Blanco, white shoes, blanco, galilaxe, te voy a saltar esto, güey. Por ejemplo, del primer disco de Panda, ¿no? Donde venía Maracas, güey. Y fue un putazote, ¿no, güey? En ese entonces, ni siquiera estaba mal visto, güey, escuchar a Panda como después no estuvo un rato, güey. Porque nadie conocía a Panda, güey. Entonces, entre, pues nosotros entrenaron como que siempre buscando música, con algunos amigos y todo, güey. Te estaba hablando como del año 2001, güey, yo creo, ¿no? Y este, y pues no mames, salió el disco de Panda y vamos a escucharlo. Y, ah, no mames, está chido. Compramos a la Tana, ¿no? Cuando sale Rock and Lover de Zoe, güey, lo mismo, ¿no, güey? Entonces, a veces era un poquito, mucha banda sí se metió como ese pedo del house y del trance, güey. Y todo, que a mí nunca me pasaron, güey. Pero, pues, digo, como que en el andar en el desmadre, buscando música, pues se perdió un poquito. Y a veces llegaba uno a ese tipo de género. Pues, güey, pues no estaba mal, güey. Al fin de cuentas, estamos como que descubriendo, ¿no? Y no había el, pues, el acceso a la información que hay el día de hoy, ¿no, güey? Donde, pues, ya al alcance de un clic puedes ver qué estás escuchando, ¿no, güey? O sea, en ese momento sí teníamos como que que hacer la chamba muchas veces incluso a escondidas, como dices, ¿no? Entonces, este, pues, también como parte de esa experiencia, güey, yo creo que si era un poquito más nutritivo eso, güey, el no estar tan clavado con algo, ¿no? Ya nos permitimos en algún momento escuchar. Yo me acuerdo casi de todo lo que iba saliendo así, güey. Incluso otras cosas que igual ya luego serían como un poquito gustos culposos, por decirlo de alguna manera, como tipo Every La Vinge, ¿no, güey? También cuando sale, güey, pues, eh, vemos como que en el todo de la música y sale Every La Vinge, güey. Y, pues, también fue un putazo, güey. Cuando salen todas estas bandas de Blink y Linkin Park y toda esta racita que estaba haciendo como hardcore con rap, güey, y ese tipo de cosas, güey, pues, también, ¿no? Entonces, pues, digo, al final de cuentas, este, era más que nada como parte del momento histórico que estamos viviendo, ¿no? Que estábamos viviendo más allá de los gustos personales, ¿no? Entonces, pues, así como tú mencionas todo ese tipo de géneros, güey, digo, en algún momento hasta gustos culposos se volvieron, ¿no? Sí, güey, por ejemplo, a mí me mama Mago de Oz, güey, y es algo que muy poca gente sabe. Es una de mis bandas favoritas, güey, de toda la puta vida, güey. O sea, yo si no hubiera escuchado... Pero yo sí te lo digo, si no hubiera escuchado Mago de Oz, yo creo que sí me hubiera perdido políticamente hablando, güey. Yo creo que sí fueron una de las bandas. No sé si has escuchado así como que ya... Ahora sí, no sé si te has adentrado alguna vez a la discografía de Mago de Oz, no solo a fiesta para... Sino a todo de lo que hablan, güey. Sí, sí, hay una canción que me gusta mucho, se llama Fuego, creo, güey. Algo así. Es como de mis favoritas, güey. La Danza del Fuego. No me acuerdo. La Danza del Fuego, ¿no? Sí, sí, güey. Y justo como que en esos tiempos sí, güey, sí me estaba un poquito más clavado con el Mago de Oz. Pero es que yo los conozco por la otra parte, güey. Yo los conozco justo, ¿no? Por Fiesta Pagana y Molinos de Viento, pero pues por esta experiencia de los bailes sonideros, ¿no? O sea, se volvieron como una banda de culto para toda esta banda rocker marginal, güey, ¿no? O periferizada. Entonces, este, yo los conozco por esa parte, ¿no? Y nunca vuelven a pegar un tema como pegó primero Molinos de Viento y luego Fiesta Pagana, que sigue siendo un putazo.